Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Ya tenemos los cuatro semifinalistas. Aquí en Berlín salió el último boleto rumbo a Dortmund. Holanda, Países Bajos, le ganó 2 a 1 a Turquía. Luego de estar perdiendo 1 a 0, lo dio vuelta en 6 minutos. Y bueno, ya tenemos Holanda, Inglaterra el miércoles, el martes España-Francia. Pero bueno, vamos a analizar este triunfo del conjunto naranja de Ronald Koeman con Fernando Martínez Vela, quien ya mismo le doy la bienvenida. Hola Fer, bienvenido como siempre. Muy buena noche, muchas gracias. Lo voy a decir como siempre, estamos en el mejor canal de fútbol del mundo, aunque en la jornada de hoy vimos muy poco fútbol. Así es, sí, sí, hoy mucho miedo a perder, ¿no? Se quedaron ahí muy cautelosos, pero bueno, Holanda por suerte lo ganó dentro de los 90 minutos y no hubo necesidad de ir a una larga. ¿Tenemos preguntas hoy como siempre? Sí, sí, por supuesto. A ver, hoy hay una pregunta muy, muy, muy facilita. Un jugador importante en la selección holandesa, no en la actual, en el pasado, lógicamente, que fue uno de los salarios más altos en la historia del fútbol turco, de la Liga Turca, en un equipo grande de la Superliga Turca. Perfecto, perfecto. Un bueno, uno de los grandes, grandes de Holanda, de Países Bajos. Sí, 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 un futbolista que marcó una época. Fantástico. Bueno, al final del vídeo develamos el nombre y siempre viene con una anécdota muy atractiva, muy interesante. Bueno, el partido empezó con una Turquía con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con ese espíritu turco que tanto caracteriza y le creó un serio problema, ¿no?, a Países Bajos. Sí, perdóname que uso un vocabulario muy de vestuario, pero es que Turquía le echó más huevos, literalmente. Total. Es que la forma como salió esta Holanda al partido, la verdad que yo creo que ningún aficionado de la Orange puede estar orgulloso con la actitud de su equipo, sobre todo en el primer tiempo. Es que yo creo que le sorprendió eso, ¿no? Esos huevos que le puso Turquía, lo avasalló, fue a trabar con más fuerza, con más energía. Por ejemplo, te doy un ejemplo, tomando nota de que Danfri se había hecho tanto daño ante Rumanía, Kadoglu se comió el primer tiempo de Danfri, ¿no? Prácticamente no pudo pasar al ataque. Eso es un claro ejemplo de la fuerza de Turquía, ¿no? Claro, pero si tú no igualas ese nivel de intensidad y de agresividad con una superioridad técnica, el tema es que el fútbol se juega moviendo la pelota y moviéndose uno, para recibir la pelota y para muchas de las acciones del partido, ¿no? Pero es que Holanda, el ritmo de la circulación de balón de esta selección de Países Bajos es extremadamente lento. Yo diría que se está inglaterrizando. O sea, lo que vimos en el primer partido, como me decía, fuera de cámara para dormir la siesta. O sea, y la verdad que el partido lo tenía Montella donde quería. O sea, todo el primer tiempo se jugó a lo que quiso Turquía, a que pasen pocas cosas, a tratar de aprovechar las virtudes que tiene el equipo otomano a balón parado. Pero mira, yo te lo voy a resumir. Llevamos denunciando desde hace mucho tiempo el bajo nivel del fútbol actual en general, ¿no? Bueno, fíjate, esta Holanda que queda tercera de grupo, tiene la suerte de caer por el lado fácil del cuadro. Le toca a Rumanía en octavos, ahora le toca a Turquía en cuartos y ya está en semifinales. O sea, está en semifinales y te tiro la siguiente reflexión. Vamos a analizar rápidamente la columna vertebral de Holanda. En defensa, está lo que queda de Van Dijk, que perdió la punta de velocidad. No sé si te diste cuenta que tuvo una carrera con un delantero turco. Creo que fue, si no me traiciono la memoria, con Gildiz, el de la Juve. Y le comió 10 metros en un sprint, cuando era su virtud, era la virtud de Van Dijk, que el acompañar e ir al cruce con mucha velocidad, a pesar de su envergadura. Perfecto. Vamos al centro del campo. Xavi Simos, futbolista tremendamente irregular. O sea, más irregular que este chico, que lo puedes ver un día en el Leipzig, que te dan ganas de pagar 200 millones por él, y otro día que no da pie con bola. Eso lo que significa es que tiene poco vigor mental. Muy irregular. Yo tengo mala suerte con Xavi Simos. Nunca lo vi jugar bien. Nunca. Nunca lo vi jugar bien. Debo ser yo el problema, evidentemente, pero nunca lo vi jugar bien. Y, sin embargo, hay fila por hacerse de su servicio. La verdad que me llamaba mucho la atención. Claro, y la referencia en ataque, por decir algo, Memphis, que es un futbolista de un coeficiente técnico muy alto, pero que la mayoría de las veces decide mal. Bien, es que se ha puesto de moda en el fútbol actual el decidir mal, el intentarlo muchas veces hasta que salga una. O sea, Vinicius es un portento físico y la mayoría de las veces decide mal. Este chico Memphis, que pone muy bien el culo, que protege muy bien la pelota, que de vez en cuando le sale un gol por la escuadra, que tal, tiene mucho toquecito, mucha calidad, pero es que decide mal. Es que en el fútbol hay que aplicar mucha inteligencia, ¿no? Bueno, pues Holanda, con semejante amalgama de jugadores, se planta en semifinales de este torneo. Y otra denuncia. Ayer no me explicaba la poca utilización de un talento como Florian Birch por parte de Nagelmann. Yo no me explico... Bueno, sabes que Koeman no es santo de mi devoción, ya me conoces, pero no me explico cómo este muchacho Circe, el del Boloña, que lo quiere medio mundo y que hizo una temporada para enmarcar en Italia, que hoy haya debutado en este torneo para jugar tres minutos, la verdad es inexplicable. Sí, sí, tal cual. Y a lo que hablabas bien de Turquía, te agrego de que el primer tiempo se jugó al ritmo que quiso Chalanoglu, ¿no? Impresionante primer tiempo comiéndose a Jouten y Reiner, manejando todos los dos hilos del medio campo. Un espectáculo verlo jugar al core del Inter. Sí, hoy me tapó a mí la boca Sanaloglu porque la verdad que Montela, Vincenzo Montela sacrificó a Sanaloglu poniendo a los dos, porque Turquía es un equipo que juega con un falso nueve, juega con un clarísimo 5-4-1 sin tener un nueve de referencia. Fíjate que eso es otro de los motivos por los cuales el fútbol pierde peso ofensivo y hay tan poco nivel en este torneo. Uno de cada cuatro goles, solamente uno de cada cuatro goles en esta Eurocopa los hizo un verdadero delantero centro. La mayoría de los goles los hacen extremos, por eso que decíamos, vamos a intentarlo muchas veces hasta que podamos pasar a ver si nos sale. Entonces, lo que te decía, que jugando los dos finos, los dos artistas juntos, me refiero a Arda Guller y a Sanaloglu, Montela sacrifica a Sanaloglu que tiene que ser solidario y colaborar mucho en fase defensiva. Y la verdad que hizo un grandísimo trabajo, como decías, el jugador del Inter. Montela que se desgañitó, se desgañitó pidiéndole a Arda Guller que trabaje más defensivamente y que cierre más, que se posicione bien a la hora de la salida con balón jugado del equipo rival. Le pedía también Montela a Arda Guller que no se vaya tanto a las bandas, sino que mantenga más su posición en el centro para tratar de que se produzca algún ataque masivo. Y Montela que se va enfadadísimo. Como te decía el otro día, es un obsesivo de la pelota parada. Tiene, con mucha diferencia, el mejor equipo de técnico de balón parado del mundo. Y el otro día, contra Austria, que hace los goles a balón parado en fase ofensiva, que es una gran virtud de este equipo, pero contra Austria ya cometieron varios errores en el ABC defensivo y hoy vuelve a suceder, motivo por el cual Montela está cualbilardo en la final del Estadio Azteca, muy cabreado con el tema del balón parado. Sí, tal cual, porque el empate llega con una jugada sorpresiva. Turquía tenía el control del partido hasta ese momento y ese centro al área que casó De Breich le volvió la vida a Holanda y cuatro minutos después Gaspo o Autogol marcaron la diferencia para Holanda. O sea, Turquía hasta ese momento tenía el partido controlado y en seis minutos se lo dio vuelta. Así que Montela me imagino que va a revisar nuevamente el partido porque está muy cabreado. Sí, no, un partido de un nivel bajísimo. O sea, una carencia de automatismos desde todos los puntos de vista. Y fíjate que Montela yo creo que se tiene que estar arrepintiendo del hecho de que, si te das cuenta al final, cuando se vuelca al ataque con mucha gente tratando de igualar, generaba tres ocasiones por minuto. ¿Por qué? Porque Holanda es una auténtica verbena defendiendo. Sí, sí. O sea, Holanda, lo de Koeman, lo de Koeman no tiene nombre. O sea, en un momento me di cuenta de que estaban defendiendo. Había una línea de siete y dos descolgados. O sea, un desorden sin precedentes en una instancia de cuartos de final de una competición como esta. Sí, parecía handball, parecía balón mano. Todos defendiendo, los 11 jugadores de Holanda defendiendo en la puerta del área y en vez de achicar hacia adelante como para bloquearle o el centro o algún remate de afuera. Sí, lo de Holanda fue increíble. Bueno, de hecho, Verbruggen tiene una tapada espectacular ahí abajo porque el equipo estaba muy hundido, insólitamente. Sí, sí, no, pero tú puedes poner una línea con mucha gente, pero lo puedes hacer como lo hace el Cholo Simeone, ¿no? O cuando usa muchas veces esa famosa línea de seis, ocupando bien los espacios, escalonando los centros, aplicando bien las coberturas, pero acumular gente sin orden ni concierto solo por el mero hecho de acumularla, eso no te asegura ninguna garantía de éxito. Tal cual, tal cual, Fer, tal cual. Bueno, pasó Holanda y nos esperan, por nombre, nos esperan dos partidazos. España-Francia en Múnich, Holanda-Inglaterra en Dortmund. Holanda-Inglaterra, me acuerdo, de la Euro 88, Mundial 90, España-Francia, bueno, final de la Euro 84. O sea, tenemos, por nombre, dos lindos partidos. ¿Qué te parece? Sí, bueno, vamos a ver un poquito el vaso medio lleno. De momento estoy acertando el pronóstico. Ya están en semifinales Francia e Inglaterra haciendo un fútbol mezquino, pero ahí están, ¿no? Y la verdad que dentro del... O sea, dentro del bajo nivel... Hoy me pidió un compañero que le haga un once ideal. Le digo, perdóname, es que me sale un siete ideal. Yo no encuentro once, tíos, que destaquen en algo. Y de los siete, cuatro eran de España. Quiero decir, la selección española es, con mucha diferencia, la que mejor fútbol está haciendo hasta ahora en esta Eurocopa. Y ayer, y ayer, a pesar de los cambios, demostró que son jugadores que tienen carisma y talante competitivo suficientes como para poder aspirar al título. Sí, sí, coincido, coincido. España es el que mejor juega al fútbol y además quien lo demostró ante rivales de Fuste. Ante Croacia, ante Italia, ante Alemania. Inglaterra le ha tocado Eslovaquia, le ha tocado Eslovenia. O sea, Holanda le tocó Rumanía. Me parece que por peso específico de los rivales, España es claramente el mejor equipo de la Euro. Sí, 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 sin lugar a dudas. Después influyen muchos factores como la suerte que ayer el lado de la moneda fue favorable al lado de España en un momento puntual, pero es el único equipo que sabe a lo que juega. Por lo menos eso. Fíjate que es triste lo que estamos diciendo. Que sabe a lo que juega. Sí, sí, tal cual. Y es el más audaz, el que arriesga más con esos dos extremos, con Dani Olmo, con Pedri, con Rodri. No, no, sin duda es, por mucha diferencia, el mejor equipo de la Euro. Bueno, hasta aquí Fer, el análisis espectacular y bueno, vamos a develar la incógnita. ¿Te parece? Sí, la sabes, ¿no? Necesito una pista. El nombre del equipo. Bueno, te voy a dar una pista más difícil. Es el grande de la zona asiática de Estambul. Uy, no, me la complicate porque es que la fía... ¿El equipo puede ser el Besiktas? No, no. A ver, Besiktas es un barrio de Estambul, muy bonito, por cierto, que a mí me encanta visitar, donde está el superestadio Vodafone, ese estadio nuevo, que está muy cerquita del... Está a las orillas del Bósforo, pero el Besiktas está en la orilla europea del Bósforo. Ah, ok. Y, no, ¿cuál es el equipo que está en el lado asiático? En la orilla europea también está el barrio de Galata, que tiene la Torre Galata, que es espectacular, con lo cual está el Galatasaray, con esa prestigiosa universidad, ¿no?, que representa al club. Que también tiene, muy conocida, la Mezquita Azul, ¿no?, me parece. La Torre Azul. Eso está en el lado europeo también, sí. Claro, exacto. La Sofía y toda la... Exacto, exacto. ¿Será el Fenerbahce, entonces, que está del lado...? Efectivamente, en el Fenerbahce. O sea, un jugador holandés que batió un récord de salario en el Fenerbahce. No se pagó un traspaso muy alto, pagaron de traspaso, lo recuerdo perfectamente, ¿no?, porque fue un amigo mío quien le llevó, fue Bullut, que es el socio de Jorge Méndez en Turquía. Pagaron seis millones de euros solamente por este gran futbolista que ya estaba en su decadencia deportiva, pero claro, un nombre muy importante para un club como el Fenerbahce. Dicho lo cual, el Fenerbahce es un club grandísimo, ¿eh?, con una estructura que no tiene nada que envidiar a la de cualquier grande de Europa. Sí, sí, junto con el Galata y el Besita son los tres grandes, sin duda, de Turquía. Olvidemos al Transosport que hace poco que fue campeón y la ciudad de Trapsom, Trevisonda, si dicen en español, está completa, quedó enloquecida con el equipo. Perfecto, no, estoy tratando de hacer memoria de qué holandés jugó en Fenerbahce y, bueno, voy a arriesgar, a ver si le clavo en el ángulo. Dennis Bergkamp. No, no, te voy a dar otra pista. A ver, una Holanda que jugaba con dos extremos punzantes que hacían la diferencia. De Boer. No, no, a ver, otra pista ya que es definitiva. Ese jugador, ese jugador hizo goles cuando Países Bajos destruye a España en el primer partido del Mundial de Brasil. Hizo un gol de cabeza espectacular, lo recuerdo perfectamente. Robin Van Persie. Robin Van Persie, correcto, llegó en 2015 al Fenerbahce y yo tuve el honor de verlo en Europa League en el estadio del Chernomores de Odessa jugando contra el Soria de Lugansk que quedó encuadrado en el mismo grupo con el Manchester United de Mourinho. Y en campo es una cosa impresionante, ¿no? Verlo, bueno, era un Van Persie que ya había perdido esa punta de velocidad que le caracterizaba. De hecho, me llamó mucho la atención que yo en los pasillos de, previo a la entrada del partido, pasé por al lado de él, incluso me saludó educadamente, me dijo hi y tenía el pelo blanco, tenía el pelo canoso, parecía Ravanelli. Sí, 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 es verdad, es verdad. Los últimos años jugó con el pelo canoso. Qué golazo espectacular, ese lo podemos hacer en otro programa porque ese día en Bahía marcó, me parece, el mejor gol de la Copa del Mundo del 2014, el bueno de Robin. Sí, sí, espectacular, espectacular. Espectacular. Bueno, Fer, buenísimo, espectacular también fue este análisis como siempre, sos un crack, sabés que nos miran mucho, nos miran muchos periodistas, mucha gente, así que te mando un fuerte abrazo y seguimos acá en Balón Dominado cerca de los mil seguidores. Todo mérito tuyo, Gustavo, todo mérito tuyo que para eso el canal es tuyo. No, 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 vamos por más, así que te mando un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches.